El Santuario de las Lajas, un templo que desafía la naturaleza. Las Lajas está localizada en una zona que ya, de acuerdo a los estudios realizados, es considerada de amenaza sísmica alta. Una construcción llena de riesgos. Carecíamos de tecnificación. Las personas mayores de edad cargaban unas columnas de 70, de 80, de 90 kilos. Claramente hubo muchos accidentes y mucha gente que ha muerto acá. ¿Pero qué es lo que los movía? Siempre, era la fe. El Santuario está pegado a la roca y el puente lo sostiene. Si en algún momento el puente fallara, el Santuario se caería. Se han habido temblores y fuertes, pero el Santuario también milagrosamente se ha mantenido en pie. Ni un rasguño, ni una abertura, nada. Ni un rasguño, 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 ni un rasguño